Bueno, tiene una inflación de en torno al 3%, la general venida estaba en 3,2, ha bajado al 3%, la subyacente estaba en 3,1, ha bajado a 2,8, sigue siendo un nivel de inflación para Japón altísimo, hay que recordar que normalmente viven en entorno deflacionista. La verdad es que esta semana ha sido bastante complicada porque tenemos, sobre todo como telón de fondo, esa guerra entre Israel y Hamas, pero además hemos tenido cascada de datos macroeconómicos y numerosos resultados empresariales. Por el lado de los datos, por ejemplo, en Europa, hemos tenido algunos mejor de lo previsto, como el ZW en Alemania, y otros en línea con lo esperado, como por ejemplo cifras de inflación. Los datos que indican de Europa, porque yo en general estoy escuchando todo el mundo, deshacer Europa, más positivos en Estados Unidos, porque el ECROB de Estados Unidos sigue resistiendo como una moto. Sí, básicamente tenemos una Europa que no crece, pero tampoco con recesión global, sí tenemos Alemania que tiene muy mala pinta, pero agregadamente, digamos que estamos ahí prácticamente en el 0% de crecimiento, con una inflación que ha remitido hasta el 4,3% en términos generales, 4,5% en términos subyacentes. Queda mucho trabajo por hacer, pero dada la debilidad en términos de crecimiento, es probable que el Banco Central Europeo haga todo lo posible para intentar dejar de subir las tasas de interés y complicar más la situación de como ya está. Estados Unidos, el consumo ha salido mejor de lo esperado, la producción industrial también mejor de lo esperada, se resiste mucho la economía, pero no olvidemos que es que el estímulo fiscal que ha volcado este año Estados Unidos es brutal. Es decir, que mientras la Reserva Federal está haciendo política monetaria restrictiva y apretando la soga por el lado del coste del dinero, el gobierno está malgastando los recursos para mantener la economía muy caliente, lo cual es un disparate. Bueno, en Estados Unidos también hemos tenido datos de consumo bastante fuerte, producción industrial, aunque ayer veíamos temas de ventas de viviendas y ahí sí que flaqueaban un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de mirar las cosas en términos interanuales es muy engañoso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pues se está desplomando el precio de la vivienda. Digo, no, no, es que el precio de la vivienda hace un año subía a un ritmo de un 20% anual, con lo cual cuando tomas la comparativa respecto a ese 20% anual te da la sensación de que se está desplomando, pero realmente el precio de la vivienda como tal está muy cerca de máximos históricos. Lo que sí está ocurriendo es que estás generando una situación en la que entrar al mercado de la vivienda es tan caro, las hipotecas son tan caras, por encima del 7%, nadie quiere vender su vivienda que está financiada a tipos extraordinariamente bajos, del 2,60, 2,70%, para cambiarlo por una hipoteca del 7 y pico, con lo cual mucha gente no pone en venta su casa por la situación financiera que supone la hipoteca. Y muchos no pueden acceder porque está carísimo, con lo cual lo que hay es muy pocas transacciones. La macro nos ayuda a ver las grandes magnitudes, pero luego está la micro y ahora estos días estamos conociendo cómo les ha ido a las empresas en el tercer trimestre de este año y algunas ya empiezan a lanzar previsiones. En Europa, por ejemplo, hemos tenido grandes jugadores del sector auto y del sector consumos. ¿Cómo han presentado las cuentas y qué palpitaciones te dan? Bueno, pues grandes líderes de cada uno de los sectores, como Volkswagen, la señal que han mandado al mercado es claramente preocupante en términos de ventas previstas y actualización un poco de escenarios que bebe para los próximos trimestres. Luego ha publicado en el sector de alimentación Nestlé, también con datos claramente negativos, y lo mismo ha hecho Roche en el sector salud. Por tanto, en Europa, tres iconos de cada uno de estos tres sectores no traen buenas noticias, sino lo contrario. Y cuando te vas a Estados Unidos, Tesla decepcionó bastante con los resultados que publicó, pero quedan prácticamente seis de los siete magníficos. No olvidemos que toda la subida de la bolsa estadounidense se concentra en siete nombres prácticamente. Veremos qué sacan a partir de aquí, porque cotizan a Pérez de 33 o por encima de 33 cuando la media del SP es 18. Entonces, más vale que no defrauden. Y, por ejemplo, ya empieza a haber rumores de que Apple está demasiado cara, teniendo en cuenta que se ha reducido mucho la venta de sus dispositivos en China. Oye, y esta semana también ha habido otros dos gigantes, Ericsson y Nokia, que han anunciado cuentas, pero han anunciado también importantes ajustes de plantilla. ¿Tú crees que esto va a ser la tónica predominante en muchas de las compañías del sector tecnológico? Yo creo que, y en el sector bancario, también hemos visto algunos bancos anunciarlo. Al final, más o menos para que la gente se haga una idea, el 50% del coste que soporta una empresa tradicional son las nóminas, son los empleados, lo que es el salario. Cuando tú ves que se reduce tu margen de beneficio porque vendes menos, el sitio donde sueles meter mano para intentar mantener el margen de ganancia es reduciendo costes. Y parece bastante obvio que la reducción de personal es una vía que siempre se ha visto, que se tira de ella cuando hay menores beneficios y esta vez no esperaría nada contrario. Es decir, sí, me parece que es una medida que probablemente, en términos de menores ganancias, probablemente vas a ver más desempleo. Y luego hemos tenido también cifras destacadas en otra parte del mundo, tanto en China como en Japón. En Japón, la bolsa sigue mostrando un muy buen comportamiento. Este año, por fin, Japón está aportando rentabilidad a las carteras. ¿Los datos macro qué es lo que indican ahí en Japón? Bueno, tiene una inflación de en torno al 3%. La general venía, estaba en 3,2, ha bajado al 3. La subyacente estaba en 3,1, ha bajado a 2,8. Sigue siendo un nivel de inflación para Japón altísimo. Hay que recordar que normalmente viven en entorno deflacionista. Y a pesar de eso, no quieren tocar los tipos del menos 0,10, que es bastante absurdo. Pero sí está subiendo mucho el coste de financiación en el 10 años, que con esto de que ampliaron el techo hasta el 1%, ya está en 0,85%. Cuando hace un par de años financiarse al gobierno japonés no le costaba nada porque estaba por debajo del 0%. Por el lado de la producción industrial ha sido un poco decepcionante el dato que han sacado. Y en China han venido con datos mejores en general de lo que el mercado estaba esperando. Hemos tenido producción industrial 4,5%, se esperaba 4,3%. El consumo ha salido 5,5%, se esperaba 4,9%. El propio PIB se esperaba un 1%, ha salido 1,3%. Y donde no hay mejoras todavía, aunque tampoco han empeorado, es las inversiones en el sector de la vivienda o en el precio de la vivienda. Eso sigue más o menos estancado. Y todo el mundo espera esa señal para decir China vuelve otra vez a fases de recuperación. Pero ya te digo que las bases principales que componen el PIB han salido todas ellas mejor de lo que los analistas estaban contemplando. China está siendo la gran decepción de 2023. Igual que la bolsa está siendo la gran sorpresa, ¿no? Porque nadie se esperaba que sobre todo la primera parte del año 2023 fuera buena para los mercados de acciones, para Europa y para Estados Unidos. Y ha sido realmente buena viendo los índices. Y sin embargo China ha sido la... La verdad es que el mercado tiene siempre mucha inercia, ¿no? Y lo estamos viendo en el lado bueno y en el malo. La inercia en China es súper negativa, tanto en términos de comportamiento bursátil, como en términos de sentimiento, ¿no? Hay una percepción de... China es la segunda economía del mundo y no va a crecer, ni mucho menos lo que se esperaba. Pero todo esto se genera por un cambio de expectativas. En noviembre, diciembre, se saltaron todos los analistas diciendo China va a crecer al 5,5-6% porque abandona la política COVID-0 y ahora hablan de crecimientos del 5, 5,5. Digo, ya, pero es que eso es lo que pensábamos en noviembre. Simplemente te has calentado y ahora estás volviendo otra vez a la parte de abajo. Y todo lo que hay de fundamento en China es que te están bajando los tipos de interés, te están haciendo política fiscal expansiva, lo cual a la larga va a generar un suelo y un buen comportamiento. Y en Europa y en Estados Unidos vemos justo lo contrario. Políticas fiscales expansivas en ambas regiones y todavía un efecto de política monetaria que en Europa ya ha hecho daño, evidentemente ya no tenemos crecimiento económico, pero en Estados Unidos falta por llegar. ¿Cuánto tiempo va a durar? Esa es siempre la pregunta que nos hacemos los inversores, ¿no? Cuando detectas, pero has tenido el dato de los Leading Indicators, de Economic Indicators, el índice ley en Estados Unidos y ha vuelto a salir peor de lo previsto, menos 0,7 respecto al menos 0,4 anterior, tienes tantas indicaciones de que esto va a acabar mal que hay que tener un poquito esa visión tranquila, no estar todos los días sopesando tu visión y decir, bueno, sobre el papel hay un montón de problemas y probablemente tarde o temprano va a llegar. Y cuando llegue va a pasar como con China, va a ser mucho peor de lo que inicialmente la gente pensaba. Me interesa también el oro, el petróleo y el dólar. Con el conflicto de Jamás y Gaza, el oro hemos visto que sí ha repuntado, el dólar también, el petróleo menos de lo previsto, ¿no? Pero está ahí como en calma tensa. Sí, digamos que si tú crees que hay desaceleración económica, el petróleo va a perder una parte de la demanda que tiene, ¿no? Y eso hace que arrastre el precio a la baja. Pero por otro lado, si hay un problema de producción y si hay conflictos en Oriente Próximo, que es donde está el principal nicho de toda la OPEP, evidentemente el problema sería de oferta. Entonces estamos viendo ese especie de equilibrio extraño porque no sabemos si esta guerra que libre Israel con Jamás se va a extender a otros países de la región, si Irán finalmente va a meter no solo el apoyo que hace con Jamás y Hezbollah, sino que se va a meter directamente en el conflicto, en cuyo caso es muy probable que Estados Unidos también entre y entonces ya no estaríamos hablando de una guerra entre dos bloques, sino de algo mucho más serio, ¿no? Si eso pasa, el petróleo evidentemente tiene visos de subir y mucho. Ahora mismo no se sabe muy bien y por eso estamos ahí en esa cota de 95 o cerca de 95, que son casi los máximos del año. Y luego el oro está a menos de un 5% de sus máximos históricos, con lo cual vuelve a demostrar que en entornos de riesgo geopolítico y de inestabilidad es un activo que funciona muy bien, al cual se ha unido Bitcoin, que no está haciéndolo tan bien a lo mejor como el oro en el tramo último, pero Bitcoin ha sido uno de los activos que más ha subido este año con diferencia. ¿Cómo ves el sentimiento de mercado, Pablo? Lo que hay de fondo. Hemos analizado todos los datos, todos los resultados, pero tú de fondo palpas algo. Creo que el inversor está rezando para que no ocurra nada, pero no toma, no actúa. Y la mejor manera de esto es que tú miras el spread de crédito y no se dispara. O sea, miras la volatilidad, sí ha subido un poco, pero realmente no tanto. Estamos con dos guerras en Ucrania y ahora entre Israel y Hamas, con el petróleo que ha repuntado muchísimo desde la cota de los 70 dólares barril, con datos en Europa muy decepcionantes en el plano económico, y sin embargo no ves que se traslade a un escenario, digamos, de capitulación o nerviosismo. Está todo el mundo como el wait and see, esperar a ver qué ocurre. Creo que hay mucha preocupación de boca, muy poca preocupación plasmada en las carteras. Y puede pasar que no haga falta plasmarlo, porque tengamos una resolución razonablemente buena en el conflicto actual, en cuyo caso veremos una recuperación probablemente de aquí a enero en las bolsas. Pero también tienes el otro escenario, que se complique, que se amplíe este conflicto a más países, en cuyo caso lo que nos vamos a encontrar en la bolsa va a ser realmente feo. Oye, para terminar la próxima semana, ¿hay datos importantes en Estados Unidos? Esos que mira Jerón Powell muy de cerca, ¿verdad? Sí, salen los datos de inflación del PCE, salen datos de PIB. Va a ser súper importante porque es además justo antes de la reunión que tienen a finales de este mes y el día 1 de noviembre y va a marcar probablemente la decisión que tomen con tipos y luego también tenemos los tipos de interés en Europa, ¿no? ¿Qué va a hacer Christine Lagarde? Va a pararse... Yo creo que ahora mismo la situación para ellos es complicadísima porque ha habido repunte de inflación en Estados Unidos, tienen ahí esa situación de geopolítica dificilísima de gestionar, los republicanos rompieron el quórum cuando despidieron a McCarthy y no sé, tengo la sensación de que tal vez dejen correr un mes más dada la complicación que tiene analizar la situación en este momento, pero yo no descarto que pueda quedar una subida última de 0,25. Tampoco creo que vaya a cambiar mucho el panorama en que lo hagan o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!